Yo creo que esa pregunta es una pregunta muy profunda pero muy sencilla de responder a mi juicio, lo que no implica que no tenga complejidad la respuesta, pero yo creo que lo fundamental es que las mujeres tenemos que llevar la voz de las mujeres y por eso digo que es sencilla. ¿En qué sentido? En que a mí me parece que una de las cuestiones clave en tener una experiencia de una convención constituyente con paridad es que por primera vez en la historia nosotros podemos pensar en un marco constitucional que incorpore voces diversas y entre ellas de manera prioritaria, en tanto la paridad de mujeres. Y esto significa llevar la experiencia de las mujeres, no es solo pensar en que están ahí porque no sé, porque a alguien se le ocurrió, sino porque en el fondo las mujeres tendríamos que llevar nuestra experiencia de ser mujeres. ¿Y qué significa nuestra experiencia de ser mujeres? Y en eso yo siempre recuerdo el texto de Marcela Lagarde, que define la feminidad desde la idea de los cautiverios, es que lo que define lo femenino es el estar, dice ella, el estar en el mundo patriarcal. Entonces yo creo que las mujeres llevamos la experiencia de todo un periodo, cierto, de Estado republicano en el cual hemos estado ausentes. Y digo todo porque en el fondo, si bien nosotros tenemos un estado democrático, más inclusivo, cierto, que fue aumentando y profundizándose en el siglo XX, sin embargo, la participación y la inclusión efectiva de las mujeres ha sido escasa. Y eso es cosa de mirar las cifras que nosotros tenemos de participación de mujeres en los lugares excepcionales para darnos cuenta que hemos estado ausentes. Ahora, también esta idea de pensar en que las mujeres llevan el estar, su experiencia, por lo tanto, me parece clave recuperar esta idea de una experiencia que tiene una historicidad, ¿no? Es una experiencia que tiene años detrás de lucha, de trabajo. Y en ese sentido me parece súper interesante lo que se está haciendo ahora en relación a recuperar esa historicidad, ¿no? Un poco el ejemplo del libro que acaba de publicar Lomso denominada Las Históricas, ¿no? Que es una mirada del movimiento de mujeres y el movimiento feminista, cierto, en el siglo XX. Desde esa perspectiva es que yo creo que incorporar esas voces de mujeres implica incorporar esta experiencia, esta trayectoria. Ahora, que se puede definir desde muchas miradas y también de miradas diversas. Las mujeres no somos iguales, ¿no? Es decir, incorporar la mujer, ¿no? Esta idea de que todas las mujeres tenemos exactamente la misma experiencia. No, eso lo tenemos claro. Hay una gran diversidad, hay una serie de elementos que se finalmente tienen, se intersectan, se cruzan, ¿no? Desde el punto de vista de la clase, la etnia, ¿cierto? La edad, la situación cultural, educacional, etcétera. Y lo interesante de eso es que esa diversidad, ¿cierto? De experiencias deberían estar puestas en lo que es esta nueva constitución. Lo conversaba, me lo comentaba un amigo hace un tiempo, ¿no? Y que tiene que ver con cómo la sociedad ha ido instalando una suerte de estereotipo, ¿no? En torno a las mujeres y por qué las mujeres no estaríamos capacitadas para ejercer un rol más preponderante en la sociedad. Así nos prepararon, ¿no? A la mayor parte de las mujeres, ¿cierto? En este modelo. Sin embargo, cuando las mujeres han logrado romper esas barreras, ¿cierto? Han mostrado una mayor, lo voy a decir así, eficiencia, ¿no? Y este amigo me lo comentaba en relación, por ejemplo, a las conductoras. Y no se me refiero solo a las que manejamos para ir de la casa al trabajo, ¿cierto? O hacer otras actividades, sino las que profesionalmente son conductoras, ya sea de buses, camiones o lo que sea, que sí las hay. Esas mujeres, ¿cierto? Lo que han mostrado algunos estudios que se han levantado es que tienen menor accidentabilidad, ¿cierto? Cometen menos infracciones. Y yo creo que ahí hay una cuestión que hay que validar. O sea, las mujeres, cuando asumimos responsabilidades, las asumimos, ¿cierto? Incorporando todos nuestros elementos culturales. Tenemos menos sesgo que los hombres que asumen que por una parte están ellos como sujetos públicos y por otro lado está su labor, ¿cierto? Familiar, afectiva y todo. Las mujeres entramos de manera mucho más holística a la vida porque así nos han educado. Yo no estoy diciendo que las mujeres seamos así o no seamos así, que seamos más sencillos o menos sencillos. No, eso, a mi juicio, eso no es un tema, ¿no? No es un tema aquí de saber. Yo en eso le creo bastante a las feministas italianas que dicen no se trata de entender si somos o no tan diferentes, sino que hemos sido tratadas siempre como diferentes y por lo tanto ellas dicen vivamos plenamente la diferencia. Y yo creo que eso es clave. Las mujeres asumimos una responsabilidad que termina siendo una responsabilidad vital. Entonces yo creo que es bueno considerar esos elementos. Yo creo que las mujeres vamos a cumplir un papel fundamental acá. Yo creo que se van a incorporar, se va a generar con mucha más diversidad de temas al haber más mujeres y también validar otras formas de hacer política. Formas de hacer política que impliquen ciertas cuestiones como que hay que respetar los espacios, que hay que respetar que las personas tenemos vidas privadas y vidas en espacios públicos, que las reuniones tienen que ser hasta ciertas horas porque después de la reunión, después de ser convencionalista, yo tengo que ser mamá, esposa, hija y los hombres también. Ojo, que en eso no es solo un atributo de las mujeres. Y eso a mi juicio lo que debería traer es una mayor, humanizar mucho más la labor política. La labor política no puede ser una cuestión que está en esferas arriba, ajena de nuestras emociones y de nuestra subjetividad. Yo lo que esperaría de una convención constituyente compuesta en un 50% de mujeres es que se incorpore la subjetividad de cada uno de esos miembros y miembras y de lo que ellas representan. Yo creo que esa es una cuestión clave de pensar en este nuevo marco constitucional. Yo creo que una de las cuestiones importantes de incorporar tiene que ver con recoger la historicidad de las mujeres, ¿no? Yo creo que no hay, no estamos empezando de cero. El haber llegado hasta este momento de pensar en una convención constitucional que tenga paridad implica que detrás de eso hay una gran cantidad de memoria acumulada, de lucha de mujeres acumulada que hacen finalmente que, cierto, hoy día se presente como una cuestión de necesidad y como una cuestión de que ya no se puede, cierto, seguir manteniendo una política de exclusión de las mujeres. Cuando uno analiza la historia en la larga duración, como lo hacen, cierto, varias historiadoras, amigas, que publicaron un libro reciente que se llama Histórica, cierto, sobre el movimiento de las mujeres a lo largo de la historia del siglo XX y las últimas décadas del siglo XIX y lo que nosotros podemos ver en ese recuento es cómo las mujeres fueron luchando, cierto, a lo largo de la historia por ser escuchadas, por ser incorporadas en los procesos, porque su voz saliera. Entonces yo creo que un primer elemento es reconocer eso, reconocer que esto no es una cuestión generada porque hay alguien, cierto, de buena voluntad o porque ahora hay hombres mejores que creen que las mujeres sí lo podemos hacer, sino porque detrás de esto hay una larga lucha por ocupar un lugar que en el fondo, cierto, nos entregue, nos posibilite el que entreguemos nuestras posiciones y nuestra voz frente a los temas. Una de las cuestiones que a mí me parece clave que debería incorporar está el debate constitucional, tiene que ver con el tema de los cuidados. Yo creo que la pandemia ha dejado en evidencia que estamos frente a una situación absolutamente desigual en relación a los cuidados y que finalmente no ha habido una política pública que incorpore el área de los cuidados como una necesidad social, ¿no? Que socialice en el fondo la tarea y ha dejado esto en responsabilidad de las mujeres con todos los costos que esto significa finalmente para ellas. Otro elemento que a mí me parece también que es clave en este nuevo debate constitucional es la incorporación de los derechos humanos de las mujeres y eso implica que la Carta Constitucional debería garantizar el derecho tan básico como a la vida, es decir, enfrentar el tema de la violencia, cierto, doméstica, la violencia de género como un área prioritaria de violencia, que no es un tema marginal, no es un tema que aparece solo, cierto, cuando decimos hay una mujer o cuántos femicidios hay, sino que en el fondo estos femicidios lo que están mostrando es una sociedad que incorpora y que valida o legitima de alguna manera la violencia hacia las mujeres. Yo creo que se tiene que garantizar eso. Otro aspecto que a mí también me parece clave es reconocer la diversidad, cierto, de nuestra sociedad y eso incluye cuestiones como los diversos tipos de familia, ¿no? Hoy día la familia heterosexual o heteronormativa ya es una cuestión, cierto, que ha sido superada por la propia sociedad, hoy día tenemos muchas formas de ser familia, familias, cierto, heterosexuales, homosexuales, monoparentales, etcétera, y eso, cierto, debería ser reconocido también como un derecho, ¿no? Que todas las familias tengan el mismo estatus frente a un nuevo marco constitucional y eso lleva de la mano también el profundizar la inclusión y los derechos de todas las personas independientes de sus orientaciones, condiciones, etcétera. Por lo tanto, también la Carta Constitucional debería garantizar los derechos, ¿no? De las personas de la cierta llamada diversidad o de las disidencias sexuales. También debería garantizar una educación sexista, es decir, nosotros como deberíamos garantizar el que niños y niñas reciban una educación que les permita transformarse en personas, ¿no? En personas que miren a los otros y a las otras como iguales dentro de las diferencias, ¿no? Es decir, que no se discrimine por ninguna razón a nadie, sino que todos tengan la posibilidad de participar, ¿cierto? De la sociedad en función a sus deseos, a sus capacidades, ¿cierto? Etcétera. Entonces, yo creo que esos son elementos que deben estar incorporados. Y otra cuestión también que a mí me parece clave y que está muy presente en el debate público hoy día es cómo a partir de un marco constitucional nosotros garantizamos, ¿cierto? El bienestar de toda la población en todas las etapas de esas trayectorias vitales, ¿no? Es decir, cómo garantizar los derechos de los niños y niñas, cómo garantizar los derechos, ¿cierto? De las personas adultas con un acceso al trabajo, acceso a igualitarios, ¿cierto? Frente al trabajo, frente a la educación, el tema de la igualdad salarial por el mismo trabajo debería ser una cuestión que debería estar consagrada y respetada en los marcos constitucionales y por sobre todo el derecho a una vejez digna, ¿no? Entonces yo creo que esa es una cuestión que también debe estar incorporada y debe estar incorporada con un enfoque de género porque las que envejecemos o las que vivimos más somos las mujeres y sin embargo el sistema nos castiga por vivir más, ¿no? Y eso es una cuestión que lo que hace es finalmente fortalecer las desigualdades sociales, ¿cierto? Que están impresas hoy día en los marcos constitucionales y en el fondo, ¿cierto? Yo creo que la constitución debería superar el concepto de la democracia liberal ilustrada, ¿no? Yo creo que de alguna manera hemos estado todo preso y presa de este concepto de una democracia instalada en el contrato social por allá, ¿cierto? En el siglo XVIII, ¿cierto? Y implementada ya a partir del siglo XVIII y que en el fondo lo que está, lo que plantea es una división, un orden social que posiciona a hombres y a mujeres en lugares, en espacios definidos previamente y para lo cual todo el orden social contribuye para que eso finalmente sea efectivo y eso incluye la educación, esta idea de las mujeres prepararnos para ser buenas madres y esposas y a los hombres prepararnos para ser buenos proveedores. Yo creo que ese concepto de la democracia liberal ilustrada debe superarse, debe superarse ese contrato social y seguir y evitar por lo tanto de esa manera que las mujeres entremos al contrato social, como dicen las teóricas, solo a través del contrato sexual, solo a través del matrimonio y por lo tanto debe pensarse en un nuevo orden social, que sea diverso, que incorpore de manera distinta a hombres y mujeres y que por sobre todas las cosas respeten los derechos humanos en todas las etapas de la vida y que genere espacios reales de inclusión y de igualdad.